de la isla de Nueva Bretaña. Hay alerta por la erupción de un volcán en Papa, Papúa, Nueva Guinea. La caída de ceniza provocó la cancelación de muchos vuelos. Además, los habitantes de la isla de Nueva Bretaña serán desalojados. De película, en Rusia, este río de Siberia se tornó rojo. Se cree que un contaminante misterioso provocó este fenómeno. Un suceso similar ocurrió en noviembre del 2020. Una batalla campal se armó en el Parlamento de Albania. Legisladores de oposición interrumpieron la sesión para manifestarse contra el gobierno, incendieron bengalas y apilaron sillas en el centro de la sala. La semana pasada le platicamos del sismo en Filipinas. Bueno, ahora conocemos esta imagen, el momento en el que una grúa se derrumbó desde lo alto de un edificio. El sismo fue magnitud 6.7. Un policía de Colombia golpeó a una mujer en plena vía pública. El video desató mucha polémica. Presuntamente la víctima era su pareja. El oficial enfrentó un proceso penal y fue separado de su cargo. Policía de Colombia. Buenos días, Alex. Buenos días. Hola, Lalo. Dani, te extrañamos ayer. Ay, yo también a usted. Pero les traigo... No tanto, pero... Me lo imaginé. Me lo imaginé. Pensé en ustedes. Exacto. Les traigo las rapiditas del espectáculo. Y bueno, un video que se ha hecho viral en todos lados. porque en el tradicional evento del perdón del pavo de la Casa Blanca, el presidente Joe Biden intentó echarse un chistorete sobre lo complicado que es conseguir boletos para el tour de Beyoncé y Taylor Swift, pero no le salió nada bien porque confundió a Taylor con Britney Spears. Es que el presidente Biden... Sí, de por sí se le va la onda. ¿Por qué no hacen hacer chistes? De verdad. O sea, su onda si era Taylor Swift. Que no se salga del guión. Exacto, pero igual no veía bien. Bueno, hablando de Taylor Swift, le ha dado la vuelta al mundo este video también de la cantante que apenas podía respirar, ya que como les mencionamos ayer, la temperatura térmica en Río alcanzaría hasta los 60 grados Celsius. Taylor canceló el siguiente concierto porque imagínense 60 grados Celsius. Y bueno, Natalia Jiménez es una mujer comprometida. La cantante española publicó su anillo en redes sociales anunciando que se va a casar con su novio y manager Arnold Hemp. Y muchas felicidades a Carla Sousa que está esperando a su tercer bebé. La actriz hizo el inesperado anuncio llegando a la entrega de los premios Emmy en Nueva York modelando su pancita y felicidades a ella porque se llevó dos premios semienternacionales por la película La caída a su casa. Buenísima, Cris. Qué talento tiene. Talentazo y la verdad es que es una gran película. Espectacular. Muchas gracias. Más adelante platicamos de Luis Miguel. Luis Miguel, todo lo que va a pasar con su serie de conciertos y bueno, mucho más. Mientras tanto nos vamos al resumen, Vivi. Gracias, Dani. Estudiantes de una escuela privada de Texcoco le quemaron las piernas a Cristian de 18 años que al parecer sufría bullying. Tiene quemaduras de segundo y tercer grado. La escuela no ha dado el nombre de los agresores. En Puebla, dos estudiantes se pelearon afuera de un bachillerato. Ocurrió el 15 de noviembre, pero la Secretaría de Educación Estatal señaló que hoy se va a reunir con los papás para determinar sanciones. El exdiputado Ocial de la Rosa se peleó afuera de un antro en boca del río Veracruz. Su esposa le reclamó y la pegó al menos tres veces. En el Día Internacional de la Memoria Trans, integrantes de la comunidad marcharon en Ciudad de México para exigir un fin a los crímenes de odio y tener acceso a una vida segura. Así fue secuestrado un buque carguero en el Mar Rojo por rebeldes de Yemen. Entre los rehenes hay dos mexicanos. Regreso con ustedes. Muchas gracias, Vivi. Mucha ropa o poca ropa, señora del clima. Al parecer mucha, ¿no? Así es, Lalo. Dani, a partir de hoy comienza la baja de temperatura y el aumento de nublados en la porción central, incluyendo, por supuesto, la Ciudad de México. El frente frío número 11 viene poderoso y va a generar un cambio importante en la zona de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Efectivamente, se sentirá frío y habrá nublados y lluvias en Saltillo, solo con seis grados la más alta del día. Monterrey con 16 y viento. Ciudad Victoria, nublados parciales, lloverá en Tampico. Las temperaturas siguen frías para Juárez y para Chihuahua, solo 13 grados. Secos y más soleados, Tijuana, Mexical y Hermosillo, La Paz, Dos Cabos y Durango, solo con 16. El occidente del país, con tiempo ligeramente lluvioso, en Acapulco puede haber ligeras precipitaciones, Guadalajara y Colima con cielo nublado, bajan las temperaturas y habrá cielo muy nublado en Zacatecas, en San Luis Potosí y en Aguas Calientes, lluvias ligeras en Querétaro, Guanajuato, Morelia, Pachuca, Tlaxcal y Puebla, en donde además viene el descenso de temperatura a la Ciudad de México, que rebasaba los 28, hoy con 25 y nubosidad, Toluca 21. En el sur del país, en Cancún, nublados parciales, Mérida y de Campeche, calurosos y secos, lluvias ligeras en Cozumel, Villahermosa, Tuxtla, Gutiérrez y Tapachula, el puerto de Veracruz a partir de la tarde con un evento norte, mientras en Cuernavaca también se espera que llueva, solo algunos lados en Oaxaca con 26. Contenemos. Muchas gracias, Raquel. Para el dólar y el peso, volvemos contigo, Vivi. Gracias, Dani. En Bancos de Ciudad de México, el dólar se compró este martes en promedio en 16 pesos con 56 centavos y se venden 17 con 53. Volvemos. Gracias, Vivi. Muy buenos días. Buenos días. Buongiorno. Buongiorno, Perlametina. Es una discusión de la selección. De la selección. Es que yo estoy nerviosa, porque podemos ir a la Azteca a ver una absoluta tragedia. No, no va a pasar eso, va a ganar México. Ojalá, ojalá, me gusta tu optimismo. Esperemos que sí. Va a ser con drama, pero vamos a terminar contentos. Yo insisto en que éramos felices y no nos habíamos dado cuenta. No, teníamos buenos resultados en todas las categorías y ¿sabes qué? Eso es revelador, criticábamos. Sí. ¿No? Porque la verdad que a veces cuando no se ha criticado. Antes de entrar a tema de selección mexicana hay que platicar de un estilo que desarrolló José Remé y Guita Zapata, porque se convirtió en futbolista revolucionario, sobre todo en la portería. Nació en Medellín en agosto de 1966. Ante el fallecimiento de su madre, fue criado por su abuelita. Su infancia transcurrió en medio de grandes dificultades económicas. Trabajó incluso como vendedor de periódicos y realizó diversos oficios para ganarse la vida. En un torneo de su escuela en el que se iban a escoger a los mejores jugadores para probarse con el independiente de Medellín, el portero se lesionó, por lo que pusieron a René bajo los tres palos y así comenzó su historia. A nivel profesional inició su carrera deportiva en el club millonario en 1985. Se dice que tomó su estilo arriesgado de juego de su compañero argentino, Alberto Vivalda, apodado el loco. Sorprendió al mundo en 1995 durante un partido entre la selección de Colombia contra la selección de Inglaterra. En el estadio de Wembley rechazó un disparo de Red Knapp mediante una arriesgada maniobra. Aquí lo vamos a ver. Vean nada más. O sea, el portero de mi equipo hace eso y después del infarto voy y lo mato. Sí, dos cachetadas. O sea, no hay necesidad de hacerme eso. El colombiano se inmortalizaba mostrando al mundo lo que se conoció después de ese momento como el escorpión. Bravísima la jugada. Maniobra increíble. El sabor estaba en el fondo y no me diga más. No, 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 no. No rebasó la línea de necesidad. Qué necesidad. También fue polémico fuera del terreno de juego. En 1991 visitó en la cárcel al famoso narcotraficante Pablo Escobar, de quien se declaró públicamente como amigo. Dos años después fue detenido, encarcelado y estuvo implicado en una cuestión de secuestro. Sí, pero porque él trató de ayudar a un secuestrado, ¿no? Era como el mediador, pero eso no estaba permitido, evidentemente, ¿no? Bueno, jugó para Atlético Nacional, Real Valladolid, jugó con el Veracruz en el fútbol mexicano, entre otros. A pesar de ser portero, anotó 43 goles como profesional y su retiro fue en 2008. ¿Qué personaje? En Colombia, es que ahora que lo decían, la relación entre el fútbol y Pablo Escobar en las épocas de, digamos, el cártel de Medellín era interesantísimo. Hay documentales. Sí, sí, sí. Era dueño de un equipo de fútbol. Oye, y esa selección de Colombia, donde jugó Reneguita, era espectacular. Le metió, le metió cinco a... Bueno, y hoy, pues, toda la tensión en el coloso. David Feitelson y Andrés Baca están en la cancha del Estadio Azteca. Oigan, llegaron bien temprano. Ahí están atrás de ustedes, miren, hola. Míralos, ahí están. ¿Cómo están? Saludos, Toño. Baca durmió aquí, ¿eh? Baca realmente yo lo vi y cuando llegué aquí temprano, estaba en el tiro de córner. Sí, de córner. De hecho, ahí se ven los estragos. Saludos a Toño, Anacati, Anselmo, Lalo, Daniel. Les mandamos fuerte abrazo acá, justamente, en la cancha, en el escenario, David, donde todos los mexicanos esperamos que logren una remontada después de poner 2 a 0 en la ida. Sí, y escuchaba yo a Daniel y tiene razón. El partido de hoy adquirió otro tipo de realce, otro tipo de motivación. Porque si pensábamos, si las cosas hubieran sido normales, que ojalá para el fútbol mexicano hubieran sido normales, México sacaba ventaja de Tegucigalpa, el juego de hoy no tenía mucha importancia, pero hoy hay morbo, hay morbo porque hay que ver qué pasa con la selección mexicana de fútbol. No es garantía de nada, Andy, pero sabemos que tiene la capacidad para remontar ese marcador. Sí, una de las claves, compañeros, digamos, para que México pueda clasificar a la siguiente ronda es evitar el gol. ¿Por qué? Porque existe el gol de visitante y México no lo hizo en Honduras. Entonces, si Honduras llega a hacer un gol hoy en el Estadio Azteca, México tendrá que hacer 4, David, y eso cambia completamente el escenario. Sí, y yo me pregunto si este estadio generalmente era un aliado de México, siempre lo fue. Históricamente, los rivales sufrían, simplemente entrando a este escenario decían, Dios mío, ¿qué va a pasar? Pero también este escenario hay que recordarlo, últimamente ha tomado otro camino, Andrés, ha tomado un camino de presión para la selección mexicana, ha tomado el camino de ese famoso, poco célebre grito homofóbico, que esperemos que no aparezca, por supuesto. La gente presiona, a mí me parece que la gente tiene derecho a buchear, tiene derecho a estar enojada, por supuesto, tiene derecho a manifestarse en la libertad de un estadio, siempre y cuando no ofenda o no agreda a nadie. Correcto, por cierto, siga habiendo boletos, Toño, están al 2x1, por si quieres invitar a toda la banda ahí que está contigo en la sala, para que te moches, están 2x1, Toño. Invitados, invitados, por supuesto. Gracias, David, gracias, Andrés. Abrazo, abrazo. La misión 8.20 de la noche por Canal 5, y sí es un juego bravo. Sobre todo, la afición, oía a David decir que la afición tiene derecho a buchear, sobre todo cuando ves un partido como el del viernes, porque puedes perder con dignidad lo del viernes. Lo del viernes hay que pensar que no se puede repetir. Es decir, yo creo que sí ha sido uno de los peores partidos en los últimos años. No creo que va a volver a pasar eso. ¡México! Déjame decirte nada más los tres criterios de desempate. Bien, Lalo, bien, bien. Él es feliz. Yo les decía hace un ratito que éramos felices y no sabíamos dónde jugar. Él sigue siendo feliz. Hoy puede ser felicidad. Lalo, por eso nos cayó. ¿Es fuerte, visitante, tiempo extra o penales? Los criterios de desempate. Nada más 55 mil boletos ya más o menos vendidos para el Azteca. ¿Pocos? ¿La mitad? Sí, la realidad es que por eso se cambió al dos por uno. Y al final, yo confío en que hoy México tenga una mejor versión. Se planean modificaciones, incluso la posibilidad de que alineen Henry y Quiñones. Y a partir de ahí es que podríamos ver una reacción en la que México salga avante de un partido que en la ida se complicó mucho. Muchísimo, horrible. Pero además no importa eso, se vale perder, no así. ¿De qué hablas? En la femenil. En la femenil. O sea, pero ¿cómo me hace esa pregunta? En la femenil. O sea, ¿cómo me hace esa pregunta, Eduardo? Eduardo, ¿eh? Eduardo. Bueno, vámonos a la pausa con Alejandro Sanz. Rechazó que las autoridades de España hayan aprovechado su presencia en Sevilla para notificarle que tiene problemas con la Fiscalía. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío?